¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! Ya se siente la luz en que el pueblo ría Ya comienza la fiesta de Andalucía Andalucía, Andalucía Son vida en la saeta por los balcones Y se alegra la risa con mis canciones Mi tata, que se alegren las palmas con paz ¡Ay, me gusta, yo voy a cantar con mi amigo que está conmigo! ¡Que no nos falten! ¡Que no nos falten! ¡Que no, que no! ¡Que no nos falten! ¡Que no, que no! ¡Que no nos falten! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Qué bonito en mi cuerpo! ¡Vaya alegría! 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 que no, que no, que no nos faltará, que no, que no, que no nos faltará. Vaya locura, vaya locura, vaya locura, vaya gracia en el calle de su cintura, que no es tan reina de su figura, de su figura, de su figura, el ritmo tal el duelo de sus ancones, huele española, hombre y colore. Guitarra, que sea alegre en la palma, compá, ay, que justo yo voy a cantar con mi amigo, que está contigo, que no nos faltará, que no nos faltará, que no, que no, que no nos faltará, que no, que no, que no nos faltará. Con qué cariño, con qué cariño, con qué cariño, con qué cariño, la virgen del rocío, con qué cariño, debajo de su barrio, lleva su niño, lleva su niño, lleva su niño, vámonos para el vida que no vería, como reza cantando en la Lucía. Guitarra, que sea alegre en la palma, compá, ay, que justo yo voy a cantar con mi amigo, que está contigo, que no nos faltará, que no, que no nos faltará, que no, que no nos faltará, a ver, 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 a ver... ¡Que no nos vuelven ya! ¡Que no, que no! ¡Que no nos vuelven ya! ¡Que no nos vuelven ya!